desafío de la semana desafío de la semana es lo que toca y lo que toca toca la suerte es loca atrás mío está la gran inigualable buji mariluz con el gran inigualable también marini ellos intentarán avanzar un poco más el día de hoy en lo que es aprender a andar en bicicleta vamos para allá chiqui 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 ahí pasa tipo la grada hola hola mirá lo que conseguimos cuando asmarini mirá lo que conseguimos increíble conseguimos una una bici aurorita aurorita modelo buji modelo buji modelo buji tremendo tremendo como vamos a hacer para que buji aprenda a andar en bicicleta como antes vamos a hacer lo mismo nosotros vamos a ser papá y mamá acá vos elegí quien que desea crecer papá me da igual me representa más mi madre tal vez y buji va a venir hacia nosotros con toda la confianza como una clase de teatro cuando te tiras de espaldas a me encanta le estamos mandando solita me encanta si la única forma es verdad buji el consejo que te di cuál fue primero poner ese pie adelante porque vas a hacer fuerza con él y te vas a impulsar vas a llegar yo cortaría un poco escucha me no vas a estar al lado mío le vas a atajar vos y te voy a tener el coso de una mano nada taja ni en pedo una mano cortaría la música si haría un clima particularmente mi retorno no sé qué está sonando hay una cortina hermoso vamos a ponerlo esto en seco porque es un momento muy importante ok si hay a mano unos redobles que yo me olvidé de pedir ok perfecto bueno relata a vos a la cuenta de tres buji intentará avanzar sí confianza con confianza a la una a las dos mirá lo marini que qué pasa no se te escucha si decís para qué pasa tengo que levantar el pedalito porque si no me voy a llevar algo puesto no qué pedalito el que estaba a dos vueltas ay para buji intenta dar vuelta ahí va lo paraste perfecto perfecto dejá y no toques nada cuando pones el pie se acomoda solo no tenés solo sí sí mira a la cuenta de 13 dios este es el contenido menos contenido del planeta y lo amo a la una a las dos no pares de pedalear y a las tres dale buji dale 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 no no si muy bien buji bastante vamos de nuevo que tenés para decir al respecto yo voy a comer la bici hay algo de la técnica que ya estás incorporando necesito que estés un poco más cerca me voy a acercar un poco más voy a hacer para atrás me voy a acercar un poco más para que tengas confianza y ahora lo que te falta coordinar es la acción de las piernas con la de las manitos escucha menos otra cosa que le pasa a todo el mundo cuando está intentando aprender o es no volver o es que toco cualquier cosa no mires la bicicleta vos vas a tirar el pie acá y vas a pegarle al pedal seguro no mires para abajo intentando buscar el consejo tu cuerpo te lo juro por dios y no creo o sea te lo juro por alguien tu cuerpo entiende de equilibrio vos miralo a marini y es increíble como decir derecho hacia él como para no verme aparte igual marini necesito más cerca porque sí 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 va a estar ahí dale perfecto ay 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 que qué contenido de la concha de tu madre nos preparamos a la cuenta de 3 como le cuesta un jugo es que sí obvio nosotros aprendimos a andar en bicicleta de chiquito buji no obvio que le va a costar miren cómo me muevo por el estudio con una libertad a mano cambiada mira hola tengo dos micrófonos y si lo junto puro poder estás lista buji vamos a la cuenta de 3 miralo a marini no mires para abajo 3 2 1 vamos sí 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 míralo 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 si ve aliando ay dios como le cuesta una más vamos una más y mañana vamos a tener que hacerlo abajo es muy difícil más o menos no es tan difícil a ver para verán para no digas nadie no se te escucha marini qué consejo le vas a dar unos consejos subite de nuevo a la bici no hace falta que esté sentada sabías eso es más fácil porque cuando haces la presión del primer peor ya acomodas tu cuerpo en altura fácil como vos quieras no tengo idea viste que hay una mecánica de la bicicleta que es que adelanta el pedal y en el pedal así y avanza la bicicleta eso ya lo tenés incorporado ya lo sabes sabes pedalear no te hace falta que mires para abajo entonces si sabes pedalear lo siguiente lo que tienes que concentrar es en el timón digamos si esto fue una embarcación es en dirección arte donde crecer y trata de que tu cuerpo ni por el espanto ni el entusiasmo se tumbe hacia un lado o el otro no hagas como esperaba hacerlo a la cámara mirar porque vos te tumbas para este lado sola boludo tenemos que hacer esto más allá que termine el desafío no esto hay que hacerlo hasta que aprendas a andar en bicicleta boluda boluda te estamos intentando aprende o sea no jodas a la cuenta de vamos a hacer lo distinto yo no te voy a esperar te voy a acompañar como una guía como si estuviera enseñando al andar a un cabrito ok y para que agarrar el pasamelo tiramelo por el aire no vamos una vez más por la gloria buji a la cuenta de 3 2 1 vamos vamos una vez más que eso no funcionó buji mírame a mí buji 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 mírame a mí la concha de tu madre no bueno esto va a ser claro yo no entiendo por qué mi papá se ponía violento y agresivo cuando yo intentaba ando en bicicleta porque es muy frustrante no se ponía ni violento ni agresivo en un chiste marini le dice no deje de pedalear y buji ni lo intenta no no es que buji ni lo está intentando cierra los ojos es un chiste para buji no querés hacerlo en serio si lo estoy intentando mira me voy a poner bien seria la puta que te parió dice me voy a poner bien seria la puta que te parió y yo sospecho que será la intentada menos seria de todas las que hicimos a tejala no funciona de la otra forma hay buji vos decís que llegas al viernes no ok no mires el pedal me puedes hacer ese favor dale vamos listo para adelante para adelante muy bien casi casi vamos una vez más ya rápido 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 una vez más no me importa si este es el cierre del programa chúpeme un huevo estaba haciendo esto por buji buji hizo mucho por todos ustedes marini movete más para tu eso para ahí vamos buji estuviste muy bien boluda en serio estuviste muy bien yo sé que se mueve un poco la bici para los costados pero es porque no está en movimiento una vez que va en movimiento va sola perfecto y ese lo vas a tirar para adelante ese pie lo tenés un poco patas ponételo a la altura justa permiso eh a ver ahí mira qué lindo para delante mira para delante mira para delante no mira para delante es tan difícil ah y así concluye el intento del día de hoy yo tiraría un separador y no despediría de la gente vos qué opinás yo creo que por hoy fue suficiente pero cada vez vas adquiriendo más técnica cada vez más lo importante buji es que no sería mala ponerle las rueditas eso es en los niños vos ya estás grande no resbala pero no me estás hablando con un micrófono en la mano no sé si se paremos ese paramos dale qué mierda es esto no puedo creer que tipo gente se haya quedado viendo el programa mientras hacíamos eso